El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro griego Kriakos Mitsotakis han resaltado en una conferencia de prensa conjunta la importancia de mantener la trayectoria positiva en las relaciones bilaterales pese a las prolongadas disputas que las han lastrado históricamente. Ambos defendieron el diálogo para abordar las cuestiones bilaterales y establecieron un objetivo de comercio bilateral por valor de 10 mil millones de dólares. Erdogan resaltó la necesidad de una solución justa y permanente al asunto de Chipre mientras que Mitsotakis reafirmó el apoyo de Grecia al proceso de acceso de Turquía a la Unión Europea.